Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy como cada lunes vamos a ver que cositas van a desaparecer del juego Así que sin más, vamos a empezar Lo primero, como siempre, pedir entre comillas disculpas Ya sabéis que no me siento obligado a subir Blazing, lo subo cuando quiero Pero al mismo tiempo me hubiese gustado subir ya la guía del Ninja Road Guía del Ninja Road que grabé el mismo martes Y aún no la he subido porque soy basura Esta semana he tenido, bueno, últimamente no me apetece mucho hacer muchas cosas Así que espero que lo entendáis Y si no lo entendéis, ¿qué le voy a hacer? Así que nada, tendréis la guía del Ninja Road donde es posible Y el análisis de Itachi lo tendréis posiblemente mañana Porque ya que la mayoría de nosotros jugamos Blazing de forma global Es decir, en la versión global Pues es posible que a partir de ahora los análisis los haga cuando el personaje salga en versión global No sé si esto lo mantendré Personalmente me gustaba la forma de hacerlo antes Pero al fin y al cabo yo creo que mola bastante más Con la nueva item farce de las cartas En lugar de tener que estar en JP Viendo la imagen en los propios kanjis y demás Viendo los propios textos en kanjis Pues creo que siempre mola más por lo menos verlo en inglés Igualmente da un poquito igual Es posible que lo sigan haciendo en JP Ya veremos, ya os digo Quizás lo estoy usando como excusa Porque esta semana no he tenido ganas de hacer nada Con lo cual, pues bueno Tendréis el análisis de Itachi No os preocupéis porque la carta es increíble Y obviamente también tendréis análisis del banner O por lo menos durante el mismo propio análisis de Itachi Os recomendaré si tirar o no al banner Recordad que se acercan cosas bastante interesantes Eso es lo primero que hay que tener en mente Luego ya, si os sobran perlas Pues obviamente, haced lo que queráis Pero mi más sincera recomendación Es tener mucho, mucho cuidado Con el gasto de perlas En fin, anuncio de mantenimiento Vamos a ver qué eventos desaparecen Tenemos una semanita más el evento Super Impact De estos de los 7 estrellas Sinceramente, no sé por qué está durando tanto Me ha parecido un evento bastante mediocre Creo que sí, aún no he completado las condiciones de drop Pero es que para qué O sea, no te da realmente nada interesante Esto lo hice el primer día Y ya no tienes por qué seguir haciéndolo Porque lo que te dropean como tal Creo que eran píldoras de ataque y de vida O sea, que no entiendo por qué este evento está durando tanto Pero bueno, era el primer 7 estrellas Supongo que es básicamente por eso Desaparecerá el Impact de Madara A.K.A. Obito Ya sabéis, ha durado también una semanita Y lo he hecho un montón de veces ¿Por qué? Porque tenía que hacer las misiones limitadas Recordad, ahora las misiones limitadas dan objetos de Awaken De los personajes de 7 estrellas Al menos las de este mes Ya veremos el mes que viene Yo creo que a partir de ahora se mantendrá Pero bueno, muy 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 importante Hacer un total de 50 Impacts Y creo que eran 60 Merchants y Missions Sé que es un tostón, pero merece la pena, de verdad Cuando llegue el momento y queráis hacer Awaken A vuestros personajes de 7 estrellas Y tengáis todos los objetos De verdad Que estaréis agradecidos a vuestro yo del pasado Pero bueno, también desaparecerán estas Merchants y Missions Como siempre os he dicho Son Merchants y Missions personajes que no merecen la pena Que si tienes un personaje de summon Obviamente no los vas a usar Pero si acabas de empezar Pues te pueden hacer el apaño Y aún así, pues bueno Por coleccionismo y por todo demás Está bastante bien Más allá de que obviamente Son los eventos más sencillos De los cuales se pueden obtener perlitas Así que hacedlo siempre gente Sobre todo las cuentas nuevas Sobre todo las cuentas que tengan 1, 2, 3 meses Siempre revisad las Merchants y Missions Que tengáis todas las condiciones de victoria cumplidas Es muy pero muy importante Porque de aquí se sacan una barbaridad increíble de perlas Pero bueno, respecto al tema banners Banner Heart desaparecerá Ya sabéis que mañana Entra la Qualifier League A Naruto Blazing A Global Y obviamente habrá que darle caña Intentad clasificaros lo antes posible Últimamente las 5K League Se están llenando siempre No sé si es porque hay más jugadores O porque hay menos espacios Sin más, jugad siempre Lo más rápido posible No os vayáis a quedar Sin vuestro personaje de 5K League Recordad que este mes Va a ser Sakura Una carta que yo tenía muchísimas ganas De que apareciese Como personaje de 5K League Y obviamente los personajes Heart Van a estar chetados Por eso estaba este banner Ya os dije que a mí el banner en sí No me gusta Porque el único que para mí Merece la pena a día de hoy Sería Sasuke Y está bastante por detrás de Hashirama Que es una carta que no se puede obtener En este banner Ya veremos si en algún momento Se puede conseguir Luego tendremos el evento de Summon Del Kakashi 7 Estrellas Del Kakashi Surano Durante una semanita más Entiendo que por eso El evento va a durar una semanita más Y realmente no hay nada más Al respecto de los banners ¿Por qué? Porque mañana tendremos Un nuevo banner Un nuevo banner de PvP En el cual tendremos a Itachi Insisto Mi más sincera recomendación El banner es la leche Y es que ellos lo saben Los de Green lo saben El banner es increíblemente bueno Pero Mucho cuidado Mucho cuidado Porque no me gustaría Quedarme sin perlas de cara al aniversario Y estoy diciendo algo Que ni yo mismo Voy a poder cumplir Porque ya lo dije Me estampé mucho En los últimos meses Sin saber que esto Podría llegar a pasar El tema de los 7 estrellas El tema de que el Blazing Empezase a Resurgir realmente Que es lo que realmente pienso Me estampé mucho Y no recomiendo Llegar al aniversario Sin un mínimo de 800 800 perlas aproximadamente Recordad hacer las diarias Todos los días Gente de verdad Las diarias Muy importante 4 perlas diarias Sé que parece una tontería Pero 4 perlas cada día Hacen muchísimas Muchísimas perlas 120 perlas al mes Completar las misiones diarias No cuesta absolutamente nada Ahora Insisto Completar las limitadas Cuando tengo que hacer las Emergency Mission Para conseguir esos Esos ítems De Awakened de 7 estrellas Pero sin más Insisto Sobre todo las misiones limitadas También tengo que dar la caña Al panel Mission Que le seguiré dando caña Un poquito más adelante No os preocupéis Se acaba el día 23 Tenéis tiempo de sobra Así que no os preocupéis por eso Y lo que sí os tenía que mencionar Es que debéis gastar ya Vuestras Uzumaki Coins Uzumaki Coins Que se podían conseguir tirando Al banner de 7 estrellas Si no habéis podido conseguir Al personaje en cuestión Es decir A Naruto Gastadlas Gastadlas Porque las vais a perder igual Así que gastadlas En lo que sea En ítems Que os sirvan de algo O que no sirvan de nada Las vais a perder Así que gastadlas De verdad Se queda rabia A mí personalmente Me gustaría que se mantuviesen Creo que en el Dokkan Se mantienen Pero es lo que hay Lo han decidido hacer así No me puedo quejar Así que nada Recordad Mañana tendremos el nuevo PvP La nueva temporada de PvP Y el Ninja Road Los oiré Lo antes posible Así que no tengo mucho más que decir A ver si mañana en JP Nos traen alguna buena noticia Espero que sí Sinceramente creo que va a haber Una semana de relax Una semana de tranquilidad Porque esta semana A JP le toca a la 5K League Así que no creo que haya La gran cosa Ya veremos si hay alguna Merchense Mission nueva Algo por el estilo Por favor Algo estaría bien Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!